Amigas, amigos, espero que estén muy bien. Yo soy Carlos, estoy aquí con un videito más de Black Clover Mobile. Y bueno, lo que quería hacer era darles un poco de información en cuanto a cómo prepararse para los banners que vienen dependiendo de los equipos que ustedes se quieran armar, ¿no? Entonces ya, si son free to play, si son delfines, ballenas, no importa. Aquí pueden ir entendiendo con esta imagen, ahorita la voy a explicar un poco cuál es el equipo que te quieres armar, cuál es el orden de los banners y por cuál tienes que lanzar, cuál te puedes pasar tranquilamente por el forro y en cuál debes lanzar sí o sí. Ahora, estas son recomendaciones, pero como siempre los quiero informar un poco basado en mi experiencia, basado en el meta de Japón, basado en el meta de los torneos de PvP que se están dando que hubo en Japón y próximamente vendrá uno en el servidor de Corea. Esperemos que llegue a la global pronto. Y bueno, entonces básicamente, ¿cómo funciona esto? Aquí del lado izquierdo tenemos los equipos. Tenemos el equipo campeón, que fue el que ganó en el torneo de Japón y prácticamente se vio en todas las rondas. Hay una modificación acá, ahorita hablaremos de ella. Equipo monorrojo, que es otro equipo muy popular, que también se vio en varias peleas y se ve mucho en altas ligas de PvP. Equipo mono verde, que se ve menos. Esta debería ser la otra Vanessa, pero bueno, no copié la foto. Y la de verano. Y el equipo quemador, que no existe, no se ha visto en PvP, no se ha visto en ningún torneo, pero se especula que con la llegada de Mereleona se puede poner un equipo de quemadura fuerte, aunque yo creo que ella también se puede ir jugando, por ejemplo, en el equipo campeón o en el equipo mono verde. Pero esto vendrían siendo los cuatro posibles equipos que a futuro se ven fuertes en el PvP, que se pueden ir armando y que pueden ir funcionando modificados hoy en día, exceptuando, bueno, sobre todo el equipo campeón. Hay equipos parecidos que se pueden jugar. Pero bueno, se pueden ir formando sus equipos mientras van preparándose para equipos más meta del futuro. Sería la idea, ¿no? Entonces, obviamente, estos equipos tienen personajes que hoy en día ya existen, ya se utilizan, y otros que no han salido, que es lo que vamos a ver acá. Entonces, por la información que tenemos de los banners, sabemos que el 25, dentro de unos poquitos días, va a llegar el de Juno y Langris. Luego, el 6 de febrero, nos llega la nueva temporada. Y sería Noel de Halloween o Noel de disfraz, de fiesta de disfraz. Charmy. Nos van a regalar esta Vanessa. Yo especulo que sea aquí, ya en la temporada 4, que nos den este regalito. Entonces, por aquí, puede ser después, puede ser un poquito después de Blackasta, quién sabe, pero este mes seguro nos van a dar esta Vanessa. Hasta viene el 12 de febrero. El 25 de febrero viene este banner de Gudri y Beto con el ojo abierto. En marzo, esto ya, más especulación los que vienen, pero por las fechas debería ser más o menos así. Debería venir entre marzo 4 y 7, debería venir Charlo de Ceremonia y Magna de Ceremonia. Después, se especula, más tarde en marzo vendrían los banners de la reina Bruja y Fana. Tiene sentido por la velocidad que lleva acá. Y en abril, yo especulo que llegue Mereleona. Podemos esperar que cada dos meses, más o menos, diciembre, febrero, abril, se vengan los personajes de temporada. Ahora, yo no estoy diciendo que solamente se creen los personajes del equipo, aunque es una opción hacerlo, pero yo también considero que hay personajes de festivales como Asta Negro o Black Asta, como la Mereleona, que los tienen que sacar sí o sí porque van a servir mucho en muchos equipos y siempre van a ser los más fuertes. Entonces, yo siempre voy a recomendar que lancen en esos banners de festivales, porque si no, se pueden arrepentir cuando salga algún equipo más meta, etc. Entonces, bueno, yo les voy a dar ahora mi opinión. Si quieren ir por el equipo campeón, es el más fácil de posiblemente armar, porque ya tenemos a Julius, todos lo debiéramos tener bien armado. Si son jugadores nuevos y no tienen a Julius, lo más probable, yo no sospecho que lo vuelvan a poner en el banner de Black Asta, pero lo podrían poner como una opción, como un banner solo, porque así lo hicieron en Japón, pero yo sí espero que en el banner, cuando sea abril, que hagan un banner de Julius junto a Mereleona. Eso es lo que yo sospecho, pero lo podrían poner en algún otro momento. Pero para mí, para abril, es cuando volverán a tener oportunidad de traer a Julius. Entonces, la mayoría de los jugadores ya tienen partes de este equipo, todos ya deberían haber sacado o se puede sacar a William en algún momento. y luego, como vemos aquí, también lleva la charló verde. Entonces, bueno, en cuanto... vamos a concentrarnos en este primero, ¿no? Entonces, digamos, si esta es su prioridad, una cosa muy importante es que la Noel azul tiene que ir por lo menos dos dupes. William aquí va a cinco dupes, pero es opcional, se puede jugar con estas tres también. Y la charló de temporada, por lo menos dos dupes, idealmente cinco, pero con dos dupes ya va a ser su trabajo. Entonces, bueno, imagínense que el equipo campeón es lo que yo digo. No me importa más nada sino el equipo campeón. Yo diría que se salta en el banner del 25 de enero. Ahí no hay por qué lanzar el banner de 6 de febrero. Sacan con la llave a la Noel azul y lanzan un poco para ver si aseguran dos copias. O se pueden esperar hasta Blackasta, ver cuántos Blackastas salgan y meterle dupes para subirle a dos copias. Es una opción, si son free to play, hacer eso. Vanessa se las regalan, ya tienen a su Vanessa. Blackasta sí, yo diría que por lo menos todos deberían sacar una copia. Así que yo digo que sí, este es un banner donde se debe lanzar. Este no habría que lanzar. Y luego, ya en marzo, fíjense que hay bastante tiempo, casi un mes, ya sacarías a Charlotte por la llave y lanzarías un poco a ver si sacas dos dupes de Charlotte. Y te puedes pasar por el forro, el banner de marzo y ya lanzarías el otro banner de marzo y ya lanzarías en abril. Entonces, básicamente, si quieren ahorrar y les interesa el equipo campeón, simplemente van a lanzar un poco en el banner de 6 de febrero y en el de marzo. Y quizás a Blackasta porque hay que sacarlo sí o sí. Y de resto, eso es todos los banners que van a tocar. Se pueden saltar el del 25 de enero, el del 25 de febrero y se pueden saltar el otro de marzo, ya yendo por Mereleona. Esa sería la estrategia que yo utilizaría. No dejar de lado a Blackasta igual lo sacaría porque se puede jugar también en una versión de ese equipo. Pero bueno, se lanzaría de nuevo un poquito el 6 de febrero, una rotación el 12 de febrero, un poquito el del 4, 7 de marzo y luego una rotación en abril. Y eso les va a alcanzar siendo free to play sin problema. Esa sería la estrategia del equipo campeón. Equipo mono rojo, otro que mucho lo quiere jugar la gente y que bueno, está interesante, se ve mucho en PvP Japón, es muy bueno. Bueno, puede ser una buena opción en defensa también. Entonces bueno, equipo mono rojo. Para el equipo mono rojo se necesita a Juno idealmente. Entonces habría que lanzar hasta sacar el Juno aquí el 25 de enero. Así que sí habría que lanzar un poco el 25 de enero. En el banner del 6 de febrero, pues no te importa. Sacas alguno de estos, la Charmy se puede utilizar, la Charmy con la llave y te lo brinca. Regalito. Lanzas por Blackasta. Te lo pasas por el forro, te lo pasas por el forro. Y aquí se habría que lanzar por la Reina Bruja. Y luego todos vamos a lanzar por Meriliona. Entonces, si quieres armar equipo mono rojo, sí o sí vas a lanzar en el banner del 25 de enero. Te lo saltas, te lo saltas en el banner del 12 de febrero. Y te lo saltas hasta este banner de marzo. O sea que es una inversión un poco adelantada aquí en estos dos banners. El de Blackasta y el de Juno. Y luego te los vas a saltar o sacar cosas con la llave. Y vuelves a lanzar aquí en este banner de marzo. Y luego para Meriliona. Entonces, equipo mono rojo. Vas a lanzar 25 de enero, 12 de febrero. Y vas a lanzar en este banner de marzo. O sea, vas a tener que lanzar en tres banners en vez de dos. Entonces sí, y es inmediatamente. Es un poquito más costoso, diría yo, que el banner del equipo campeón. Pero no por mucho. Banner mono verde. Este es un equipo que también puede ser que se potencie con Meriliona. Meriliona es un equipo que no se ve tan fuerte como estos dos equipos. Pero sé que hay mucha gente que le gusta la Fana verde. Que es muy buena para PBE. Y probablemente con la Meriliona. Yo diría que aquí cabría muy bien. Y se podría potenciar este equipo. Quizás entre por la Vanessa. Esta vendría siendo la Vanessa de verano. Lo que pasa es que la puse una sola vez acá. Pero aquí podría ir la Meriliona. Entonces si quieres ir por el equipo mono verde. Vas a sufrir por mucho tiempo. Porque básicamente te lo saltas. Sacas uno con la llave. Te lo salta. Deberías sacar a Blackasta. Te lo saltas. Aquí sí va la Charlotte. Obvio. Lo que pasa es que ya la tenía aquí arriba. Pero aquí sí lanzarías por la Charlotte. Y luego lanzarías por Fana. Entonces prácticamente te lo saltas. Te lo saltas. La sacas gratis. Puedes lanzar por Blackasta. Obvio. Y lanzarías ya en marzo. Lanzarías en el banner de Charlotte. Para sacarla con dos dupes. Y lanzarías por la Fana verde. Obviamente aquí iría la Charlotte. Que se me pasó. Pero bueno. Se entiende. Y yo lo que pienso también. Es que todo el mundo puede ir lanzando. Por dos de estos equipos. Igual. Entonces ya. Es más a lanzar. Si vas por el equipo mono verde. Vas a esperar. Y vas a lanzar por acá. Vas a lanzar en marzo. Prácticamente. Y de resto. Te podría saltar la mayoría. Yo igual sacaría a Blackasta. Ahí. Este. Si quieres el equipo mono verde. Que probablemente se potencia con Mera Leona. No es garantizado. Se ve mucho menos en PVP. Pero. Estarías ahorrando. 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 Lanzando un poco por Blackasta. Y luego en marzo. Tienes que soltarlo todo. Prácticamente. Ahora. Equipo de quemaduras. Ojo que este equipo. Es una leyenda. La gente sigue hablando de este equipo. Como si fuera muy bueno. Nunca ha funcionado. Nunca se ha visto. Pero puede ser que con Mera Leona. Empiece a funcionar un poco mejor. Que se vea. Yo me imagino que aquí irá. Otro personaje. Otro soporte. Pero como mucha gente habla de ellos. Como si fuera la gran cosa. Como si fuera a ser un equipo super poderoso. Hoy no lo sabemos. Puede ser que eso cambie en dos semanas. Cuando salga Mera Leona. Yo lo dudo. Honestamente. Pero bueno. Sé que hay gente que está emocionada por este equipo. Aquí podría ir la FANA. Por ejemplo. También. Verde. Como otra opción. Pero sería Magna. Charmy. Y Mera Leona. Entonces. Ahí tendrías que ir por. Charmy. El 6 de febrero. Te saltas el del 25 de enero. Y. Pues. Lanzarías un poco. La sacas con la llave. Y lanzarías un poco. Pero de nuevo. Equipo especulativo. Luego te saltas todo esto. Quizás lance un poco por Blackasta. En marzo 4. Si. Vas a querer. Sacar a Magna. Y lanzar un poco. Y la verdad que después en abril. Yo no recomiendo ir por este equipo. Pero igual. Si lo sacas. Pues lo tienes ahí. Lo dejas de un lado. Y quizás se vuelva poderoso en el futuro. Es el que yo le menos. El que menos confío en este momento. Yo pienso que Meryliona. Quizás. Más bien. La vayamos a ver en equipo mono verde. Que si se puede potenciar. O en el equipo campeón. Metiéndose quizás por Vanessa. Entonces bueno. Ahí sí. Ya sabes. Esas serían las fechas en las que lanzaría. Entonces bueno. Con esto más o menos. Te quería decir. Pues los personajes. Que tienes que ir preparando. Los personajes. Cuando vienen los banners. Más o menos organizado acá. Para que tú vayas viendo. Ok. Tengo que sacar este. Tengo que sacar el otro. Cuál te va a convenir. Si quieres sacar dos de estos equipos. Pues. O si los quieres sacar todos. Pues vas a lanzar en todo. Obviamente. Pero igual. Si quieres sacarlo todo. Igual te vas a saltar este banner. Del 25 de febrero. Así que. Ese es un buen dato. Que sea lo que sea. Este banner no debe lanzar. Ni la mamá de Tarzán. No debe lanzar nadie. Entonces bueno. Ahí está. Les quería traer esta información. Como para que se fueran preparando. Para los banners del futuro. Y bueno. Cualquier pregunta. Cualquier duda. Cualquier cosa que no les parezca. Me lo dejen en los comentarios. Pero bueno. Aquí les dejo esta información. Un gran abrazo. Cuídense. Y hablamos pronto. Hasta luego.